Puntualmente tratamos dos temas que son de máximo interés ya del gobierno de la provincia, no solamente del Ministerio de Seguridad y Justicia. Una es que los médicos residentes que van a ingresar a fin de año puedan tener una certificación en medicina forense y en medicina legal, lo mismo, de acuerdo a como se la quiera llamar, lo cual va a solucionar enormemente muchos problemas del Ministerio Público, del Poder Judicial, de la Policía, y del Servicio Penitenciario. Y por otra parte volvimos a plantear la necesidad de la creación de una carrera de criminalística para la doble titulación de los oficiales que egresen de la Escuela de Policía de la provincia. También tuvo una muy buena recepción, tanto para la creación de esa carrera como para hacer una diplomatura en criminalística, lo cual cambia totalmente el panorama actual en cuanto a la educación policial. Nos vamos a seguir reuniendo, se va a formar una comisión para estudios de esta carrera, pronto vamos a tener una reunión con el rector también para firmar un convenio de colaboración con la carrera de medicina de forma que se puedan practicar. Los vamos a invitar también al Ministerio Público Fiscal y al Poder Judicial que puedan ir a practicar a morgue judicial. Iniciamos una colaboración en nuestra gestión, que ya existía, pensando en una licenciatura en criminalística y pensando en medicina forense, de los cuales empezaremos a trabajar para poderlo cumplir. Y bueno, serán nuevas opciones para nuestros futuros médicos y también opciones para distintas personas que quieran aprender esta disciplina que no la tenemos en la universidad y que empezaremos a estudiar para poder generarla. Trataremos de que sean las dos, carrera de grado y diplomatura.